Hola que tal, en este vídeo vamos a ver cómo podemos poner la multitarea de nuestro teléfono Xiaomi en horizontal Un estilo más o menos parecido a lo que muestra iPhone cuando nosotros hacemos o presionamos lo que es la multitarea Esta es el área de multitareas de nuestro teléfono y si nos fijamos está en un estilo vertical, vale Vamos a hacer un poco de desgracia abajo y veremos que es un estilo vertical Lo que vamos a hacer en este truco o en este tutorial muy rápido es poner esto en estilo horizontal Que se vea así, un poco parecido a como te había dicho anteriormente al estilo de Xiaomi Para esto solamente nos vamos a dirigir a ajustes y después nos vamos a dirigir a donde pone pantalla de inicio Una vez que estamos aquí en pantalla de inicio haremos un poco de explorador hacia arriba Y veremos que tenemos una opción llamada organizador de elementos en reciente Vamos a hacer un clic sobre ella y veremos que aquí tenemos lo que es el estilo vertical Y tenemos también el estilo horizontal Vamos a seleccionar estilo horizontalmente, vamos a cerrar esto Y ahora sí veremos que cuando volvemos a pulsar sobre esto Veremos que ya el estilo nos lo muestra en manera horizontal Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado Y si es así como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like Suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!